¿Qué tal amantes del básquet? Bienvenidos una vez más a historias curiosas de la NBA y hoy os voy a hablar de el personaje, el jugador más duro de la historia. Ya vamos a traspasar fronteras y no hablar solamente de baloncesto, sino que la persona a la que os voy a hablar es mucho más dura que Bidlain Beer, mucho más dura que Chuck Norris, mucho más dura que Sylvester Stallone, no sé, cualquiera que os imaginéis que es el más duro del mundo o de la historia, pues este tío es más, ¿vale? Hoy vamos a hablar de AC Green, aquel jugador de los 80-90 que hemos visto ganar tres anillos con equipos como Lakers, bueno, un jugador normalito, aunque llegó a ser molestar, pero vamos, no llegó a ser top top. Y hay tres datos escalofriantes que ponen la piel de gallina sobre la dureza de este jugador. El primero es que es el jugador que más partidos consecutivos ha jugado en la historia. Fijaos el dato, desde el 86 hasta 2001, 1.192 partidos consecutivos jugando, tócate los cojones, ¿vale? 1.192 sin cogerse un día de asuntos propios, un día de permiso por mudanza, un día porque estaba con fiebre, un día por el nacimiento de un sobrino, la muerte de un padre, nada. 1.192 días consecutivos ahí, dando el callo en la NBA. Segundo dato, más escalofriante que el primero todavía, y algo que os vais a llevar las manos a la cabeza. AC Green era tan religioso, creía tanto en su religión, que fue virgen hasta que se casó con su mujer en 2002, cuando AC Green tenía 37 años. 37 años sin meter. 37 años, madre mía. Chuck Norris es mierda. Y tercer dato, fijaros qué brutalidad, qué pasada, qué anécdota. AC Green tenía hipocrónico. Pues tenía hipo todo el día, todo el puto día con hipo. Fijaros la putada, porque yo cuando estoy 10 minutos ya con hipo, estoy... Pues AC Green tenía hipocrónico que sólo se le iba cuando practicaba deporte. Y de ahí viene, toda la dureza, que AC Green no podía dormir más de dos horas seguidas porque le molestaba el hipo. Y entonces, como con el deporte se le iba, pues estaba todo el puto día haciendo deporte, lo que le llevó a estar en una forma pletórica, lo que le llevó a jugar 1192 partidos seguidos. AC Green, esto va para ti. Y esta es la historia, chicos, cortita, intensa, pero intensa, como AC Green. Nos vemos en el siguiente. El más y de seguida. Chao, chao.